La presentadora del programa Exponiendo Infieles que usted ve en YouTube fue víctima de una broma pesada, acá lo más importante del espectáculo. Y otra de las hermanas Kardashian vuelve a sufrir un error de Photoshop, esta vez le tocó a Chloe. En una foto publicada en el perfil de Instagram de Chloe, la famosa aparece con un look homenajeando a la mítica Diana Rose, pero sus manos se ven algo raras, y es que en lugar de cinco dedos, Chloe tiene seis en cada mano. Este garrafal error no pudo pasar desapercibido por los cibernautas, quienes comenzaron a comentar una vez más que los photoshops que les hacen a las Kardashian no tienen buena calidad. La mayoría opina que deberían de dejar de retocarse las imágenes para evitar estas críticas sin necesidad. Ninel Conde deleitó a todos sus fanáticos con tremendas fotografías en un ajustado y muy diminuto bikini. La mexicana de 48 años compartió las imágenes a través de su cuenta oficial de Instagram, en las cuales se le puede ver presumiendo sus sexys curvas en ajustados bikinis. Estas publicaciones tuvieron más de 40 mil me gusta, además que sus fanáticos lanzaron piropos y halagos a la cantante. Ninel siempre ha sido conocida por su torneada figura y esta vez no decepcionó a sus seguidores. Lisbeth Rodríguez, mejor conocida como la presentadora del programa Exponiendo Infieles de Badabum, fue víctima de una broma pesada cuando un tipo se le acercó con una máscara de caballo. El equipo de Exponiendo Infieles acudió a promover el programa en una plaza de México, pero la que se llevó la sorpresa esta vez fue la popular conductora Lisbeth Rodríguez. Un joven de la concurrencia se le acercó y con una máscara de caballo en la cabeza se puso a hacer jugarretas y abrazar a la confundida presentadora. Ante la risa de los presentes, a la youtuber no le quedó de otra que echarse a reír y hasta intentó apaciguar la burla entrevistando al sujeto, cuyo video se ha vuelto viral. Recordemos que Lisbeth Rodríguez hasta ella misma se ha hecho bullying diciendo que tiene dientes de caballo. Pobrecita Lisbeth, yo sé de que ella no se esperaba de que uno de sus fanáticos le hiciera esta broma. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Ver Actitud que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal rufias. Ahí puede encontrar ceras, cepillos, aceites, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Hasta acá con los espectáculos, yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!